Música Comenzamos esta segunda parte de Hecho Mendoza con lo prometido Hablamos de Ángel Soto Hudson, un reconocido industrial argentino Ángel Soto Hudson es un empresario que nació en Buenos Aires y apostó por nuestra provincia para desarrollar sus emprendimientos con marcas destacadas en el país, entre estas Champusito y los Juegos Congelados Jugazo Ángel, además de desarrollarse apasionadamente en lo laboral también lo hace en la Agrupación Política del Este donde organiza desinteresadamente eventos solidarios para los chicos Hoy nos deja sus anécdotas y la vinculación con el General Perón En su memoria queda la visita que realizó en el año 1968 junto a un grupo de jóvenes a Juan Domingo Perón Con él comparten la misma devoción Lo primero que me impresionó de él fue que emanaba una especie de imán un magnetismo especial a tal punto que yo esa fuerza magnética la había experimentado desde niño, me hizo recordar desde niño con mi abuelo cuando me acercaba a él En el encuentro se hablaron diversos temas relacionados con la situación política del país Yo tenía una serie de preguntas que hacerle que las venía elaborando pero quedé desarmado cuando él de repente me dice Dígame Soto, usted no es de Córdoba ¿De dónde es? Digo, bueno, yo vivo en Mendoza Mi familia es una familia tradicional de Mendoza Entonces me dice ¿Usted qué es de Clodomiro Soto el que fue ministro de Hacienda? Bueno, fue mi abuelo Ah, fíjese que yo estuve con su abuelo, me invitó a una comida a su casa y recuerdo aún hoy porque él me sirvió mi postre preferido, arroz con leche Bueno, yo quedé desarmado porque fíjese cómo nos vinimos a enterar de que el postre preferido del general Perón era el arroz con leche y esto no lo dice ni siquiera su biógrafo Pavón Pereira A partir de ese momento, Ángel le hizo una pregunta al expresidente peronista Hacía 18 meses que gobernaba Honganía después del golpe de estado a Islia y todo se rumoneaba de que Perón apoyaba al gobierno de Honganía Entonces, sobre todo en los peronistas que había que apoyar al gobierno de Honganía Entonces yo le consulté Dígame, general, usted qué opina de Honganía Entonces me dijo Mire, en el ejército existen cuatro tipos de militares Está el trabajador inteligente El trabajador vago El bruto vago Y está el bruto trabajador Honganía pertenece a este último grupo Él no se va a ir del gobierno sin armar antes una guerra civil Efectivamente, esto que dijo el general Fue promisorio Puesto que se había realizado A través del grupo de los gorilas Ellos habían creado dentro del ejército Un movimiento utilizando a unos jóvenes que se denominaron montoneros Los montoneros Que eran pichones de gorilas Nosotros tras el llamado secuestro de Aramburo Caímos como chorlistos todos los peronistas Y nos queríamos convocar a la fuerza guerrillera de los montoneros Pero esto fue creado pura y exclusivamente Por los militares nacionalistas que respondían a Honganía Luego, con el tiempo Sale un libro de Fers Llamado Así que fue publicado Fue escrito en el año 1972 Y decía Argentina Se titulaba así Argentina año 1973 Y en la página 167 de ese libro Dice A no ser que mediante una guerra civil Tremenda Realizada en Argentina No vemos cómo evitar el programa de liberación nacional que tiene Perón Y es aquí que la guerrilla fue financiada por Gran Bretaña Porque ese libro hay que tenerlo muy en cuenta Como lo tuvo muy en cuenta Gran Bretaña Ya que ellos introdujeron armas al país Y hasta en el mismo gobierno de Perón Fue interceptada un cargamento Donde venían municiones para los montoneros y para el erro Y hasta en el mismo gobierno de Perón